En la comunidad de Itzguatepec, en la zona rural de Minatitlán, Veracruz, se perdió casi la totalidad de cultivos de maíz en cerca de 300 hectáreas de sembradíos, esto luego de los fuertes vientos y lluvia que se presentaron con el huracán Ernesto, situación que afectó a 180 productores que sobreviven en esta temporada de la cosecha del maíz. Es así que ya se lo informaron a las autoridades municipales para que puedan ser incluidos en los apoyos que se entreguen debido a afectaciones por el ciclón tropical. Los daños más fueron por el aire que por el agua, entonces las milpas, los sembradíos de cultivo de maíz, todos se echaron a perder. Por inundación todavía apenas el río empezó a crecer de ayer, pero por el viento sí, la verdad, ya casi fueron pérdidas totales todos los cultivos de maíz, todas se echaron a perder. Aquí tenemos un reporte de Itzguatepec de 300 hectáreas. Fueron menores los daños en láminas, solamente algunas casas que les volvieron algunas láminas, pero en ese aspecto no hubo muchos daños como en los cultivos, fue lo más... que nosotros vivimos de eso, del campo, los de aquí, los vecinos de La Victoria, Limonta y los lugares circunvecinos, que vivimos del campo, Las Limas, y la verdad, pues, en ese aspecto sí nos vimos afectados en su totalidad casi. La verdad, de ayer a hoy creció casi como un metro, como un metro de altura aproximadamente, y no está deteniendo, sigue creciendo. Además, en la localidad de Limonta, también existe el riesgo de inundaciones por el rápido aumento del nivel del río Coatzacoalcos y sus afluentes, principalmente en aquellas viviendas que se encuentran asentadas en las partes más bajas de esta comunidad. Para TBS Noticias, tvsureste.com